¿Qué es la Isla de las Tentaciones? ¿Qué es el programa en el que cogían a parejas, las separaban y los rodeaban de seductores del sexo opuesto y que todo el mundo le sonara el grito ese de Estefanía, ¿no? Eso es la Isla de las Tentaciones, ¿vale? Porque lo meto con el otro reality que iba la gente desnuda y otro... Es que hay muchísimos realities, muchísimos. Deberíamos entender mucho más al ser humano con tanto reality, ¿no? Ya. Sí, sí, hay un exceso de realidad. Sí, es este programa. Bueno, me interesaba porque visibilizaba muy bien la concepción de cómo se entendía la relación en pareja, del tema de los desafíos, del concepto de fidelidad, que para algunos estribaba en lo puramente sexual, para otros tenía que ver con... Bueno, pues eso, con las relaciones con otras personas del sexo opuesto. Y también, en los primeros programas se notaba mucho una diferencia de género, de que las chicas reproducían en directo los vídeos de lo que... O sea, al final de cada semana se reunían ante una hoguera y reproducían los vídeos de lo que había pasado en la otra casa, ¿no? Entonces, las chicas normalmente compartían la experiencia frente a los tíos que, sabiendo que su honra dependía de lo que hiciera su dama, a la manera casi del siglo de oro, del Caldeón de la Barca y estos dramaturgos nuestros, se lo querían ver privadamente, ¿no? Luego ya que yo cambié un poco y era un poco más un rollo de compañeros y demás, pero bueno, eso es un tema que me interesó al comienzo y luego, más adelante, pues ya te digo, las diversas concepciones de la liberación sexual, de la fidelidad y de todo esto, es lo que más me interesaba, sí. A mí parecía como que ellos eran mucho más, como decir, mucho más aprensivos, ¿no? Parece que ellos sufrían más y ellas lo tomaban con más calma y vamos a vivir la experiencia y tal, y ellos en principio llegaban muy machos al principio, muy posesivos y muy gallos, poco a poco iban perdiendo, ¿no? Esa bravura que es un poco, al final, masculinidad tóxica, ¿no? Yo soy más macho que nadie. Sí, 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 vamos, era... Ellas entendían más la fidelidad desde un punto de vista... Bueno, es una cosa muy clásica, ¿no? Pero es la que está encarnando al final, porque es que estamos hablando de un programa súper clásico donde de las cinco parejas, cuatro venían de otros reality shows y realmente se notaba que estaban haciéndolo por el espectáculo. Y tan solo... Pero siempre había lo que llamaba Roland Barthes, un teórico de la literatura y demás, el efecto realidad. El efecto realidad es cuando en una novela, sin que tenga que ver con la trama, pues un personaje, por ejemplo, mira por la ventana y está lloviendo. Esa lluvia no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en el resto de la trama, pero funciona como un efecto realidad. Ah, vale, en este mundo ficcional también llueve. Puede haber extraterrestres o puede haber dinosaurios, puede haber lo que sea, pero llueve, con lo cual me confirma que es un mundo verosímil, ¿no? Y esto lo tiene que hacer el novelista cada poco, pues describir el paisaje, hablar de cosas que nos son más o menos próximas, ¿no? Y lo mismo sucedía en este programa. Todo era como bastante loco y de repente gente que lleva cinco años o seis en pareja se volvía... Se acostaba cinco veces con un desconocido. Pero había una pareja que era el efecto realidad. Y el efecto realidad era un policía muy guapo con una modelo rubia que al final le pide matrimonio en el último programa. Entonces ya es como el ideal, ¿no? La realidad es lo ideal. O sea, lo divertido del programa era que la ficción era como imposible, imposible de concedir. Era loquísimo. Era como realmente funcionaba gente en su día a día, que se cuesta la mínima como noctura que puede por ahí. Y lo real, la realidad, los que estaban allí, que eran realmente una pareja real, eran los que parecían utópico. Sí, sí. Fue muy divertido. Luego veo programas como Hermano Mayor. Tú dices que, claro, ahí iban casi profesionales del reality. Pero luego los programas como Hermano Mayor y a mí, y joder, yo he trabajado en televisión y yo estoy... Joder, tengo más derecho casi a sospechar que cualquiera que no haya estado nunca en un programa de televisión. Porque sí es cierto que el 90% de lo que vemos es trampantojo, es falso. Pero Hermano Mayor dice, si esto es mentira lo de estos chavales, estos chavales son bastante mejores que Penélope Cruz y que Bardem, ¿no? Y tú ahora me dices, es que este reality ya no me pilla, no lo he seguido. Pero está un poco ese debate de como que lo que vemos ahí... Hay quien considera que lo que vemos ahí es un espejo de la sociedad y hay otros que lo ven como demasiado irreal. Sí, Gustavo... Sí, dime. Sí, perdón, perdón, que te cortaba. Lo que yo te... Justamente en relación con esto último, me venía a la mente la distinción de Gustavo Bueno entre basura revelada y basura fabricada o producida. Gustavo Bueno, que yo creo que es el filósofo más importante que ha habido en España en la segunda mitad del siglo XX, fue a la primera edición de Gran Hermano y estuvo comentando la semana a semana en una columna en interview. Se ganaron bastantes enemigos dentro de la academia por rebajarse a ir a la televisión, o todavía no era algo exquisito como podría serlo ahora, porque ahora todo el mundo quiere ir a la televisión y ya... Hay un optimismo, un optimismo pop de que lo bueno tiene que estar en la televisión sí o sí. Pues en aquellos años donde había más bien como esta perspectiva como elitismo de los académicos, Gustavo Bueno decía que él prefería Gran Hermano a Operación Triunfo porque Gran Hermano era basura revelada. Es decir, había una... Lo decía así de crudo. Hay una basura social que se empaqueta, se lleva a un sitio y se contempla con cámaras y ya está. Mientras que Operación Triunfo es basura producida o creada porque se genera la ficción de que lo que nos interesa es la música, cuando en realidad lo que nos interesa son las relaciones de pareja que se montan, las peleas, etc. Entonces, mi opinión irá por ahí. Los programas que parecen menos telebasura dentro de todo el formato de este reality show son justamente los que son más basura. Porque utilizan formatos artísticos como el de la música para meternos cosas que en realidad no tienen nada que ver con la música. O sea, los de Operación Triunfo, pues bueno, yo no sé si son buenos cantantes o no desde el punto de vista objetivo de los timbres o los tonos o no sé qué, pero ese programa funciona no por eso, sino porque todos son feministas o todos son guapos o por razones que no tienen nada que ver con la música. Gracias. 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 Gracias.